...como un producto exótico, que incluso desplaza a nuestro chocolate, ¿no? En la levita. Tomamos mucho más café que el otro producto que es el nativo, que es el chocolate. Y el café se convierte en un elemento de capital. El café llegó a ser la segunda divisa, después del petróleo. Esa es la importancia que ha llegado a tener en términos económicos el café. Y México también es un gran consumidor de café.